Se casaron para estar juntos en las buenas. Jamás haré que te arrepientas de esto. Pero en las malas... Renuncié. ...ellos se separan. Yo cambié el código. No piensas regresar a casa hasta que seas solvente. Tres años después, Naerah se entera que su exesposo es un exitoso empresario. ¿Ch-Chachung-woo? Tratar de seducirlo será su único objetivo. Lo enamoraré de nuevo. Él se está enamorando. Sé que lo voy a lograr. Astuta y soltera. Desde este lunes 24 a las 6 y 45 de la tarde por Willax. Diférenciate.